De verdad quisiera que tengan un poquito de consideración con todos nosotros los que estamos aquí, más que todo hay muchos niños pequeños. Este es el panorama en la entrada de los muelles y las playas de Turbo y Necoclí en Antioquia. Más de 7 mil migrantes se encuentran represados y la mayoría en situación de calle, luego de que las empresas de transporte marítimo hace cuatro días suspendieran sus actividades como protesta a operativos de las autoridades en contra del tráfico de migrantes. Puesto que no habría planes ni estrategias para atenderlos y tampoco el espacio necesario donde puedan resguardarse mientras reinician su travesía. La situación se genera porque las autoridades capturaron el pasado 23 de febrero a los tripulantes de dos lanchas presuntamente involucrados en el delito de tráfico de migrantes al ser detenidos en flagrancia en alta mar. En las verificaciones se constató que las motonaves transportaban de manera ilegal y en precarias condiciones de seguridad a 151 migrantes. El represamiento de migrantes en las dos localidades podría hacer entrar en crisis el servicio de salud, por lo que las autoridades alertan de una emergencia humanitaria y sanitaria, como ocurrió en 2021. Estamos teniendo un hacinamiento bastante amplio donde vemos muchas madres, mujeres embarazadas, adultos mayores, niños en una situación precaria. El cese de actividades ha llevado a que los migrantes no puedan comprar su boleto y seguir su travesía con el fin de adentrarse en la selva del Darién y continuar su camino hacia Estados Unidos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.